Hola, yo soy Percy Nugent, soy el profesor de la materia Variables e Indicadores Ambientales, que es una materia de investigación operativa, donde lo que esencialmente tratamos de mostrarles es cómo tener algunas herramientas de análisis de información que nos permitan actuar en la gestión ambiental. Ahora, siempre me gusta dar el ejemplo de si tuviéramos que gestionar la cuenca de un río, podríamos, desde lo que han aprendido hasta ahora, imaginarnos que tenemos que medir caudales, tenemos que medir contaminantes, tenemos que tratar de entender cómo se relacionan los distintos componentes de todo un sistema de cuenca, pero también tenemos que pensar que para muchas personas, para toda la sociedad, ese río, esa cuenca, representa una serie de oportunidades para vivir en su vida y ganarse su sustento. Para muchas personas, ese río que vemos desde ciertas mediciones científicas, digamos, representa la posibilidad de pescar, para conseguir su sustento o para vender peces, o bien agua para regar sus cultivos y producir alimentos, o en otro aspecto, hacer un emprendimiento turístico y mostrar, de alguna manera, los beneficios y el disfrute que significa la naturaleza. Bueno, lo que hacemos en la materia para enfrentar todas esas visiones, esas distintas miradas y esos distintos requerimientos de poder disfrutar los bienes que nos da la naturaleza, es pensar como si eso fuese un iceberg, una tremenda montaña de hielo, donde lo único que vemos es la superficie, una pequeña porción que representan los datos, la información que en primera instancia podemos captar. Bueno, en la materia tratamos de trabajar para ver que detrás de esa pequeña punta hay un enorme volumen de información que representan patrones funcionales de la naturaleza y su interacción con la sociedad, y que conforman verdaderos sistemas que podemos modelizar para comprenderlos, para entender su dinámica, para ver sus tendencias, y en una manera práctica para tomar decisiones sobre qué debemos hacer para que esto sea sostenible, que sea sustentable. En ese sentido, trabajamos con información proveniente de bases de datos que proveen los organismos dedicados a la gestión ambiental, publicaciones científicas, informes, tanto nacionales como internacionales, que nos permitan empezar a comprender que esa montaña de microdatos tiene que tener todo un procesamiento, mediante el cual logramos organizarlos en herramientas de gestión como los indicadores ambientales o de desarrollo, y a partir de ahí generar sistemas de información que nos permitan planificar nuestro trabajo, ejercerlo de una manera responsable, a partir de que generamos evidencias y no nos manejamos con la primera mirada. Para eso tenemos una serie de recursos y de alternativas que nos permiten interactuar como grupo y trabajar individualmente en poder procesar toda esta complejidad y de alguna manera entrenarnos para nuestro trabajo como gestores ambientales a futuro. Eso tiene además un panorama que brindamos respecto de los informes ambientales nacionales, de los que generan los distintos organismos de jurisdicciones menores y de los principales programas globales de gestión del ambiente, como pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nosotros usamos bastante como guía para la formación durante el transcurso de nuestra materia. Bueno, espero que eso les dé un panorama de lo que podemos brindarle cuando a la altura de la carrera de ustedes que corresponda podamos encontrarnos para trabajar y colaborar en la formación de ustedes como defensores del ambiente y gestores ambientales.